Y ahora quiero mandarle mail a los famosos en esto que se llama Fan Mail. Bueno, ahora sí, fíjate, ya tenía mucho tiempo que no les descubrieron los famosos, ¿eh? Y vamos a empezar el primer famoso... ¿A quién? ¿Sabes a quién? Araceli Arámbula. Ah, muy bien. Querida y guapísima Araceli, supe que estás en negociaciones para interpretar a María Victoria. Como te adoro, quiero decirte que te queda muy bien lo de María Victoria. Pero te queda mucho mejor lo de Victoria's Secret. Un día le compré unas y no sé qué bien le quedaron. ¿A la chulé? Y bueno, no me creas. ¿A quién le escribiré? ¿Sabes quién? A Orlando Bloom. Sí. Querido Orlando, supe que estás contemplando casarte con Katy Perry. Como soy tu amigo, quiero decirte que a tus 41 años es mejor que le entregues primero el anillo a una mujer que al protólogo. No, no, no. ¿Tú a quién se lo entregaste primero, Villalba? No, no sé. ¿Duele? No. Digo, la primera vez, la siguiente semana ya no. No, y luego ya lo haces diario y ya es costumbre. ¿A quién más? ¿Sabes? Uy, a Don Vicente Fernández. Mi estimado Chente, me enteré que le vas a producir un disco a tu nieto. Como soy tu fan, espero que termine cantando bien y no como el potrillo que siempre termina cantando Oaxaca. Ella le entra durísimo al supe, ¿no? ¿Tú sabes a quién? A este futbolista que últimamente cambió de novia como calzones. El Chicharito Hernández. ¡Ay, el Chicharito! Mi querido Chicharito Hernández, muchas felicidades por tu nueva novia, una modelo australiana. ¡Órale! Para que dures con esta novia, yo te recomiendo que le des la zanahoria, pero no le enseñes tu chicharito. Sí, ¿ve? Sí, como es australiana. No, ¿sabes a quién? ¿Sabes a quién le voy a escribir? A esta cantante que no es chiquita, que es grande. ¿Grande? Ajá. Sí, sí, güey, si no, ¿quién más? Ariana Grande. Te escribo porque vi que te tomaste una selfie y había una cuna en el fondo. Tus fans pensaron que ibas a ser mamá. Quiero decirte que muchos fans quieren que le muevas la cuna para que les despiertes el chamaco. Está bien guapo. Tú, ¿sabes? A la chica dorada, Paulina Rubio. Muy bien. Hace muchísimo, ya ni sabía de ella. Mi chica dorada, sé que tu nuevo disco quieres hacer dúos. Como me gustas, quiero decirte que cuando hagas tríos, pues me avises. Amigos, y esto fue FanMé. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!